Y bueno, la movilización de ayer, ya perdimos la cuenta cuántas van, pero bueno, ustedes recordarán que nosotros empezamos con las mateadas por la República y el federalismo allá en el año 2019 casi, y después por el tema de las aplicaciones alrededor de las escuelas, todos los atropellos que habían, y ya veíamos que el panorama cada vez se estaba poniendo más sombrío, como siempre decíamos, había negros nubarrones en el horizonte del país, y bueno, y hoy esos nubarrones es una tormenta perfecta que tenemos encima, ¿no? La pandemia mundial, el COVID que genera los grandes trastornos, el mal manejo de esta pandemia, y toda la situación y la falta de rumbo, y de cómo vamos a salir de la crisis y con quiénes son los que vamos a seguir para adelante en este país. Si yo como pequeño productor de agricultura familiar y el resto de mis colegas o los colegas comerciantes del sector turístico, del sector hotelero, del sector de los bares y confiterías, si va a ser una república, con todos ellos o sin nosotros, y eso hoy no lo sabemos. Fabio, en el sector agrario, concretamente, ¿qué es lo que están reclamando? ¿O qué es lo que critican justamente de la política actual? Es que lo que reclamamos, criticamos justamente eso, que no hay una política agropecuaria, ni tampoco industrial, ni un panorama cierto. O sea, usted al tener tres tipos de cambios en el tema del sistema financiero, con el dólar que no se sabe, a qué dólar se compra, a qué dólar se vende, toda esa distorsión que genera. Yo le voy a dar un pequeño ejemplo, porque ya quedo únicamente como productor tambero, ya de lo agrícola desaparecí. El año pasado yo necesitaba mil litros de leche para comprar dos cubiertas para la camioneta que tengo. Hoy necesito dos mil cuatrocientos litros para comprar las dos mismas cubiertas de la misma marca y en el mismo comercio. Usted solo puede trasladar a cualquier otra cosa de la sociedad y estamos todos igual. Fabio, ¿cuál cree que es la solución en ese sentido? La solución fue, es y será siempre, el diálogo sincero. El diálogo entre las partes. No solamente un diálogo virtual, vamos a decir. Un diálogo con un sector y no con el otro. Dejar el minguneo, el apriete. Sino un diálogo sincero. Hoy sabemos que el país atraviesa una crisis fenomenal. Es culpa de los últimos setenta años de todos los gobiernos que han hecho mal las cosas. Pero hoy es el momento de decir, bueno muchachos, con este sistema no podemos seguir más. Ahora tenemos que cambiar. Bueno, nosotros hoy los productores sabemos ante una crisis qué es lo que hay que hacer. Hoy estamos en una sequía tremenda y nos estamos ajustando el cinturón y nos estamos preparando para lo que va a venir dentro de un mes o dos que va a ser crítico. Bueno, que el Estado también sabe si la sociedad que el país está fundido. Bueno, hagamos algo, tengamos un esfuerzo, pero que valga la pena. Busquemos un norte, un rumbo. Hoy yo le pregunto a usted o a cualquier ciudadano que me digan qué política clara o qué rumbo están viendo en la administración actual. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver